Mi nombre es Dani Flores López. Obtuve mi ciudadanía en mayo del 2016. Uno de los puntos que yo miro en mí mismo, que yo vine aquí como un inmigrante y ahora donde me encuentro soy un ejemplo para mis hijos. Ahora yo trabajo para el Departamento de la Policía de Control Animal y he superado y es un orgullo para mí poder votar y poder mostrar que este país es de oportunidades en cuanto todos quieran tomar estas oportunidades. Quisiera votar porque siento que como la minoría podemos hacer una diferencia muy grande. Hasta luego. Chau. Gracias.